¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la red de Gabriel Orozco Tuve entrevista con ellos Damos el crédito a los periodistas Porque aquí en este canal Si se le da crédito a los verdaderos periodistas Y a quienes dan la noticia Nosotros la analizamos y se la entregamos Pero vamos a las fuentes Entonces, hablo de muchísimos temas En el anterior video ya les conté algunos De jugadores Pero ahorita les voy a contar El tema del nuevo patrocinador Tulio Gómez informó Cuando llegó Juan Carlos Osorio En este semestre Inicios de este semestre Que América en el 2022 Contaría con un nuevo patrocinador Que ese patrocinador Le iba a dejar un dinero importante A la América Toda esta situación Y ayer a Gabriel Orozco Le comentaba Que lo del nuevo patrocinador Es un hecho Que arranca en enero del 2022 Que no podía dar un nombre Ni entregar el nombre Por acuerdos de confidencialidad Cuando se hacen estos contratos Las dos partes llegan a un acuerdo Que hasta cierta época o tiempo No se puede revelar el nombre De el patrocinador Y este es el caso Esta es una muy buena noticia Porque inclusive Tulio Gómez Lo decía Él está planificando El próximo año Y en América se planifica Con la dificultad De que no va a haber Tornado internacional Entonces este dinero Porque hasta el momento Es así ¿No? Todavía estamos peleando En Liga de Play Y estamos peleando El cupo para Sudamericana Y toda esta situación Pero está bastante complicado Entonces el tema Es que este dinero Va a ayudar a la América A solventar un poco Esa situación económica Que puede ser difícil Al no tener Torneo el próximo año Y también me parece Muy buena la gestión Porque este patrocinador Pues Por todo el bombo Que se ha hecho Y creería yo Va a ser un patrocinador Importante Para el rojo Entonces Eso lo decía ayer Tulio ¿Ok? Además de esto Comentaba el tema De Umbro Umbro ustedes saben Que es la marca Que viste A la América de Cali Yo les traje En un video anterior Varias marcas Que quieren también Llegar a la América Para ser El sponsor oficial De la indumentaria Pero Tulio Gómez Ayer contaba Que en el caso De Umbro Umbro tiene contrato Hasta junio Del 2022 ¿Ok? Del 2022 Y que en ese momento Se pensaría Si se continúa Con Umbro O no ¿Por qué? Porque Pues digamos Que Umbro ha sacado Unos modelos Para el América Y todo eso Que han sido bonitos Y lo sabemos Y han pegado Bastante con la hinchada Pero también Hay que analizar Que otras posibilidades Puede tener El equipo ¿Ya? Entonces Están esperando La situación Se comentaba Hace un tiempo Y lo comentaba Jorge Portoladino Que la idea De América Era continuar Con Umbro ¿Por qué? Porque querían Volverse O convertirse En lo que fue Santa Fe Para Umbro En un momento Que fue La Digamos que El equipo preferido De Umbro Aquí en Colombia Y Este Esa sería La opción Que se está manejando Al interior De la América Entonces Amanecer Ahí veremos Porque yo les comentaba Que incluso Habían llegado Propuestas De Under Armour ¿Ya? Que es una marca Estadounidense También de De capa Que es europea Que querían Vestir a la América Y que también Eso se iba A analizar ¿Listo? Entonces Ahí está el tema En punta Que nos deja Tulio Gómez También Y por último Un jugador Que el propio Tulio Gómez Ayer dijo Se está planificando Para que llegue ¿Ok? Para que regrese En este caso Que es Rafael Carrascal Que ustedes Saben que estaba En Cerro Porteño Yo les comenté Que Petiso Arango Entregaba la noticia Ayer De que Cerro Iba a ser opción Iba a ejercer Perdón La opción de compra Por Rafael Carrascal Que vence en diciembre Que tenía toda la intención Porque Rafael Carrascal Porque Rafael Carrascal Ha mostrado Un muy buen rendimiento Y en el equipo paraguayo Están muy contentos Con él Pero Tulio Gómez Comentaba Que Rafael Carrascal Y estas son sus palabras Puntuales Está planificado Para llegar El otro año ¿Ya? Y que no Se daría su regreso En enero Sino en junio ¿Ya? Porque la opción De compra Está hasta diciembre Pero el préstamo Vence en junio Con Cerro Porteño ¿Listo? También Hablo Del tema De contrataciones Diciendo Argumentando Que no se van a traer figuras Que la única figura Que ha traído América En el último tiempo Ha sido En el último tiempo Ha sido Adrián Ramos Por temas económicos No se van a traer figuras Pero que si se van a contratar Jugadores competitivos ¿Ya? Que América Fue campeón en el 2019 En el 2020 Sin figuras Sin grandes figuras Entonces también Reforzaba O confirmaba Lo que en algún momento Yo les contaba De que No tiene Pensado Traer Grandes contrataciones A mí lo de Carrascal Ojalá Que Cerro no lo compre Y termine Acá en América En junio Porque sería Muy Muy Buen refuerzo De cara Al segundo semestre Del año ¿Cierto? A todos nos gustaría Que regresara Carrascal Entonces Si me preguntan En el tema Del patrocinador Yo tengo algunas ideas Pero no se las voy a contar Es demasiado Hermetismo Creería que va a ser Un patrocinador grande Y nos va a sorprender Tulio En el tema De Umbro La verdad A mí me ha gustado Lo que ha confeccionado Umbro para la América Yo continuaría Con esta marca Y pues lo de Carrascal Ya se los he dicho Muchachos Ahora quiero leerlos A ustedes ¿Qué opinan? ¿Quién será el nuevo patrocinador De la América? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué empresa podría ser? ¿Cuál es su pensar Sobre lo de Umbro? ¿Cambiarían de marca De indumentaria deportiva De patrocinador De indumentaria deportiva O dejarían a Umbro? Y lo de Carrascal ¿Termina en Cerro O llega a la América? ¿Creen que Que Cerro lo va a comprar? Tulio decía también Cerro hasta ahora No nos ha manifestado Nada por el jugador Y ni su deseo de compra Ni nada por el estilo Entonces A todos los leo ahí Muchachos Como siempre Si les ha gustado el video Regálenme un like Compártanlo en sus redes sociales Recuerden seguirnos en Twitter En arroba la mechita once Arroba Jairo Lartes En el grupo y la página De Facebook De América de Cali La Mechita Grupo para dichas De la América de Cali Y el Instagram Para dichas De la América de Cali Muchachos Se les quiere Les mando un abrazo Y hasta pronto